Papi Shower Crece la tendencia de festejar cumpleaños y nacimientos de mascotas. El Baby Shower y la celebración del cumpleaños se trasladaron a los animales. Para estos festejos se incluyen dos tipos de catering, uno para los dueños y otro para los agasajados, claves de una moda que llegó para quedarse. Los Papi Showers se realizan cuando llega una mascota a la familia o se decide festejar su cumpleaños. Se trata de una nueva tendencia que aún no ha sido del todo aceptada como evento cotidiano. Generalmente, este tipo de festejos se usan para celebrar el cumpleaños de un niño y la temática es que cada invitado traiga a su mascota. Para la celebración hay que tener en cuenta dos tipos de catering, uno para los agasajados y otro para sus dueños. En ambos casos, lo que luce es el estilo de presentación. Para los animales, hay veterinarias que venden golosinas, galletitas, caramelos, chocolates solo para perros y con esos productos se puede armar un candy bar. También podemos cocinar nosotros. Además, conviene incluir agua mineral y huesitos de cuero. Para las personas, se puede realizar un catering para adultos con cupcakes especiales o un servicio de té donde los terrones de azúcar tengan forma de perritos. Tips para complacer a todos. Se debe incluir un animador para las mascotas, el paseador amigo o un veterinario para que los haga jugar, los bañe y los peine en el festejo. Sugerimos que sean pocos invitados y que las mascotas sean más o menos del mismo tamaño, así es más ordenado el evento. Anécdotas de perro. No todos los animales responden a jugar, comer o entretenerse, así que hay que respetar sus tiempos. Los festejos en ambientes cerrados resultan más fáciles de ambientar y las personas se sienten cómodas, pero los caninos no disfrutan tanto. En espacios al aire libre, lo mejor es preparar un canil, un lugar donde se puede soltar a los perros invitados y para que dentro de ese espacio se realicen todas las actividades. Por Antonella Di Pietro, productora y organizadora de eventos.